Bueno amigos, bienvenidos a otro truco de ayudas para todos. En esta ocasión, haciendo parte del especial navideño con trucos de magia, haremos un truco con dos ganchitos de esos que le llaman ganchos para bebé, de pañal, gancho nodriza. Pero entonces, antes de mostrar el truco, les voy a presentar mi muñeco Mero Simpson navideño. Algunos saben que soy fanático de los Simpson. Este tiene diferentes frases y también... Baila. Vamos a ver cómo baila. Ahí va a bailar. Bueno, ahora veamos el truco y después voy a enseñar cómo se hace. Pero para el truco de hoy, entonces, como había dicho, utilizaremos dos ganchos de estos, nodriza, ganchos de bebé, ganchos de pañal. Entonces, el truco es muy sencillo. Uno de los ganchos los vamos a abrir, simplemente lo abrimos, lo pasamos por el otro, cerramos el gancho y esto aquí es imposible, pues, ya de abrir, pues, de mover. ¿Cómo se hace el truco? Bueno, pues, empezamos aquí a girar esto aquí rápidamente. Vamos aquí a hacer esta vueltica aquí. Hasta que salga. Bueno, ¿por qué salió? ¿Cómo se hizo el truco? Sencillo, vamos a explicarlo. Básicamente, como pueden ver aquí atrás, este ganchito tenía un espacio. ¿Cómo se hace ese espacio? Pues, ustedes con el gancho, en este caso lo vamos a mostrar con el otro. Y cuando lo abren, lo que van a hacer es coger con un alicate o con sus propias manos y doblarlo aquí un poco, para que quede abierto, o sea, se quede aquí a un lado, a la misma altura que si estuviera cerrado, pero no metido, pues, como en la capuchita de metal, sino por fuera. Entonces, se le hace fuerza, esto en vez de quedar aquí arriba, se le hace aquí fuerza, se va cerrando un poco, hasta que quede como en la misma posición, como pueden ver ahí, pero atrás. Entonces, no sé, parece que estuviera cerrado, pero no se nota. Entonces, ¿cómo se hace el truco? Pues, volvemos a hacerlo. Simplemente, pasamos el ganchito abierto del otro, lo cerramos. Cuando estemos viendo esto mucho, ojo, dejar ver, pues, el truco, pues, que en ningún momento mostremos de lado y se vea que esto está levantado. Hay que mirar, pues, el perfil. Entonces, aquí esto es imposible. Cogemos con la otra mano el ganchito, empezamos a girar esto, o sea, lo podemos coger, pues, de como queramos, o sea, del otro lado. Entonces, empezamos a girar y cuando este sale por acá, pues, que lo podemos sacar, no lo sacamos así del todo, sino que cuando sale, seguimos haciendo este movimiento de círculos hasta que lo sacamos del todo. O sea, no es coger y de una tan, ni lo sacamos, pues, y se nota o no. Simplemente, seguimos haciendo ese movimiento de círculos. O sea, aquí ya están separados. O sea, ya están. Pueden ver que ya están separados. Pues, yo sigo haciendo el mismo movimiento de círculo hasta que aquí, hasta que lo saco. ¿Listo? Bueno, como pudieron ver, es un truco bastante sencillo para adultos, para niños, para el que sea. Estaremos subiendo otros trucos. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir, darle a la campanita que hay al lado de suscribirse para que les lleguen las notificaciones. Estos días subiremos varios trucos de magia. Pues, si usted ve este truco ya fuera de Navidad, pues, bueno, pues, y todavía está en Navidad, ¡Feliz Navidad! Gracias por vernos, gracias por seguir nuestro canal. Estaremos subiendo inventos, muchos life hacks, muchas cosas. Este año llegamos a los 100.000 seguidores. Estamos cerrando el año con 120.000 seguidores. Gracias a todos ustedes. Subiremos todos tipos de videos el próximo año. Muchas gracias por todo. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!